Ya he iniciado las sesiones ordinarias del año 2023 y luego de haber ingresado los temas nos reunimos nuevamente el bloque para analizar el año legislativo y dilucidar algunas posiciones que teníamos que tener respecto de algunos temas que hacen a la agenda política de la provincia y bueno, ratificando el trabajo del bloque como lo veníamos haciendo tomando las decisiones en conjunto, debiendo mejorar la comunicación a pesar de las reuniones semanales que tenemos, fijamos día y hora para reuniones de bloque como ya con la agenda legislativa y también viendo, marcando de alguna manera las características en este nuevo ejercicio donde encontramos dentro del bloque de diputados a las tres principales autoridades de la Unión Cívica Radical que es el presidente, el vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda entonces debiendo ser muy cautos en cuáles son las competencias de cada órgano el bloque de diputados y lo que son las autoridades partidarias así que, bueno, quedamos en esa posición de generar mayor diálogo y bueno, seguir trabajando como lo venimos haciendo Una de las cuestiones, doctor, puede ser que se haya dado por esta reunión que mantuvo en su momento el diputado Alfredo Marquioli con el ministro de gobierno, Jopro Miranda Tuvo una intervención mediática, ese se lo habló por supuesto el diputado y presidente del partido hizo la aclaración en qué términos lo hizo y cuál fue el comunicado, que no fue más que un comentario y la propuesta que hace el gobernador a partir del discurso y la declaración del ministro no hace otra cosa que ratificar la posición que había tomado el bloque el año pasado respecto de algunos temas puntuales que es que si queremos realmente políticas de Estado en lo que hace la cuestión minera la importancia de que la oposición esté integrada en los órganos de conducción bueno, ahora lo que faltaría es que el gobierno avance o dé la autorización a los diputados para que se avance la materialización de esto que sería a través de un proyecto de ley y entendemos nosotros qué es lo que corresponde también el anuncio de que se va a enviar a la legislatura un proyecto de ley sobre la creación del Consejo de la Magistratura viene a ratificar lo que nosotros hemos dicho que era un error grave del gobierno derogar la ley del Consejo de la Magistratura que había sido un organismo que funcionó durante 20 años sin ningún inconveniente y nosotros vemos que con la derogación a dos años hace aguas el organismo este asesor y van a mandar un proyecto de ley ojalá que lo hagan yo creo que es muy importante eso y bueno, y de alguna manera nos certifica que la posición que tomó el bloque de la Unión Cívica Radical era correcta Alba, recién que las tres principales autoridades de la UCR están en el bloque porque son diputados en este sentido al partido le hace bien que las decisiones se le tomen en el bloque de diputados digo por la independencia que tiene como partido no, no, no lo que le estoy diciendo es que hemos analizado eso y hemos sido muy claros de que tenemos que diferenciar lo que son las decisiones del bloque como bloque en su conjunto y lo que es propio del partido hay competencia en cada uno de estos y quedamos todos, lo entendimos que es así porque la voluntad del partido no es solamente con las autoridades sino con los miembros que integran el comité que son otros integrantes así que la decisión de la toma de voluntad siempre en órgano colegiado es sumando voluntad o generando los consensos entonces son cuestiones que si bien antes habíamos complementado con el partido en algunos temas en otros manejamos con alguna independencia así que yo creo que ahora la sincronización entre los dos organismos va a ser mucho más eficiente y y y y y